¡Gracias! Gran Ciudad es dirigido por el periodista Juan Carlos Hurtado. Gran Ciudad, Ciudad. Importantísimo. Me preguntan, ¿quiero seguirlo? ¿Quiero recibir notificaciones? Es muy sencillo. Búsquenos siempre como Gran Ciudad Juan Carlos Hurtado y se suscribe a nuestros canales, principalmente a Facebook, que es la fanpage. Yo tengo una cuenta personal de Facebook, pero ya tiene 5.000 seguidores y no me aceptan más. Entonces usted busca Gran Ciudad Juan Carlos Hurtado, se suscribe allí y le llegan las notificaciones. Muchas gracias. Me quiero tomar esta frase de ahora en adelante. Y la frase es la siguiente para que la tengamos pendiente y esa va a ser, digamos, la frase de batalla de nuestro programa y la razón de ser de Gran Ciudad. Tu denuncia es nuestra denuncia. La solución también. Tu tema es nuestro tema. La solución también. Yo no voy a solucionarlo todo, pero yo creo que entre nosotros podemos buscar respuestas. Podemos hacer las denuncias, podemos buscar las respuestas y no quedarnos simplemente en el problema. Por eso es la propuesta aquí. Aquí me dicen, pues yo no quiero ni polarizar, que yo soy de un equipo político o del otro, que le hago el mandado al uno o al otro y que nos insultemos. Esa no es la intención. Hacemos la crítica y buscamos la solución. No es lo mejor. Lo digo porque precisamente hay gente que le gusta estar como con el tema de la violencia permanentemente. ¿Y para qué? ¿Para qué? Además, hoy le propuse a nuestros seguidores, les dije sobre qué tema les gustaría que habláramos, sobre qué situación quieren que abordemos. Y me sorprendí gratamente porque fueron muchas las reacciones de varios personajes y contactos que yo tengo en mis líneas de WhatsApp quienes me manifestaron muchas propuestas. Y empiezo por resumir varias de ellas y vamos a ver si alcanzamos a hablar de todos los temas que tenemos porque la agenda es bastante, bastante grande. Uno de los temas, estuve en el centro de Medellín. Les voy a contar lo que vi, lo que pasó. Ese es uno de los temas. León Brey Muñoz, representante de la Cámara, nos dice Hablemos, Juan Carlos, internet gratis, educación y alfabetización digital. Jairo, quien ha sido comunicador de la alcaldía de Bello y ha estado en el municipio de Bello, nos dice Hablemos de los pagos de las pensiones en los colegios y universidades. Margarita Todos nos dice Hablemos de la devolución del IVA para las clases menos favorecidas. Santiago Jaramillo Botero, es concejal, nos dice Hablemos de Petro, quien dice que Satena debería asumir los usuarios y los empleados de Avianca y que debemos construir más rutas y vías férreas. Medardo Pérez, nos propone Hablemos de los seguros de los carros. ¿Qué pasa? Los vehículos, muchos quietos y siguen cobrando los seguros. Insolvencia, no solamente insolvencia económica para personas naturales, sino para comerciantes propone el abogado Manuel Ballesteros. Santiago Muñoz, médico especialista en daño corporal nos dice Hablemos de lo que pasó en el hospital de Santa Marta que fue intervenido por la superintendencia de salud y hablemos también sobre una carta que envía el experto en gastronomía y de restaurantes Álvaro Molina, quien dice los restaurantes estamos perdiendo plata. También Carolina Herrera Oiga, un almacén. Carolina Herrera en el Centro Comercial Santa Fe ya empezó a mandar mensajes de WhatsApp diciendo Venga, compre descuentos. Todo el mundo se está mirando qué va a pasar porque los centros comerciales están cerrados. Ernesto Sierra, abogado especialista en temas de tránsito, propone Oiga, hablemos de la rama judicial ¿Cuándo se va a reactivar esto? Sebastián Bedoya quien nos ayuda en el tema de redes sociales nos dice Juan Carlos, me preocupa los bancos van a pedir plata y no le prestan y los colegios no han determinado cómo van a trabajar Germán Guerrero abogado penalista nos dice hablemos de la situación carcelaria y del desempleo que va a aumentar Nelson Martínez desde el municipio de La Ceja líder político nos ha dicho Ojo con los contratos del Estado y ese tema de los mercados y las ayudas nos dice el doctor Guillermo Mejía y nos manda audio además las universidades privadas educar o un negocio Norman Ignacio Correa nos envía un audio también donde hubo una reunión con el ministro de Hacienda y sobre cómo estamos aplicando todo el tema de ayudas Didier Lopera de Cotrafa de la cooperativa Cotrafa en Pello dice ya se recogieron 440 millones de pesos y 850 mercados para ayudar a los vellanitas Alonso nos dice desde Valdivia en Valdivia no hay casos de COVID ¿por qué no abrir el comercio? de manera pues obviamente regulada Gustavo Cadavid en Bello nos dice ¿cómo van a cobrar las sanciones? lo mismo que nos dice Claralía Ortiz comunicadora de la Universidad de Envigado ¿cómo van a hacer para cobrar todos los comparentos que están aplicando en COVID-19 los alcaldes? ya dijimos que Guillermo Mejía nos tiene temas y aquí estamos entonces prestos en Canal CNC y en nuestras plataformas digitales con ya mucha gente conectada haciéndoles caso tu denuncia nuestra denuncia y la solución la construimos entre todos esa es la frase de batalla de gran ciudad porque nos hemos dado cuenta que hay una gran necesidad no solamente de criticar sino de encontrar la solución a los distintos problemas que tenemos en la cotidianidad además que no pensemos en que vamos a empezar de cero lo hemos dicho pensemos en que vamos a a replantear cosas a aprender de muchas cosas un educador lo escuché diciendo hoy que la educación virtual llegó para quedarse pero que también a nosotros nos ha enseñado esta pandemia que debemos aprovechar mejor el tiempo debemos aprovechar mejor el tiempo yo no sé si empezamos de una vez entonces con ciertos temas vamos a saludar a nuestros seguidores que hasta ahora se conectan que son muchos Germán Guerrero Martínez abogado penalista ya vamos a hablar de su tema Ernesto Sierra también nos propuso un tema vamos a ver si nos alcanzan todas las propuestas que nos hicieron o si no hay esto no se va a acabar hoy seguimos todos los días en el tema Luis Alberto Guetio Martínez nos dice hola buenas tardes doctor Juan Carlos trabajé entre 1982 y el año 2000 de forma ininterrumpida aproximadamente 8 años donde me afiliaron a seguridad social y no hay registros de mi parte ni de mi parte de ellos solo testigos a partir del 2000 ya el contrato me imagino que terminó señores dos tips rapiditos para Luis Alberto si usted trabajó en una empresa y no le hicieron aportes a pensión usted se dio cuenta ahora dos cosas tiene que ver primero que la empresa exista si la empresa no existe no podemos hacer nada si la empresa existe pedirle a través de un derecho de petición que le corrijan las semanas cotizadas si con el derecho de petición no le corrijan las semanas acuda a la acción de tutela acuda a la acción de tutela para que le corrijan y le apliquen las semanas si con la acción de tutela no le hacen caso va a nuestra oficina y presentamos la demanda 301-786-9136 301-786-9136 Semba valorador del daño también estamos pendientes de su tema nos dice y a todos los que están en el programa que un saludo muy cordial Víctor de Jesús Galvis también nos saluda y nos dice Juan Carlos saludos Pedro Santos nos dice doctor hablemos del SOAT y la técnico mecánica tengo entendido que la técnico mecánica se había suspendido la revisión de la misma y la exigencia de la misma durante la pandemia no sabemos todavía si hay nuevos detalles sobre el tema y también sobre el SOAT lo han seguido cobrando pero muchos dicen como el doctor Ernesto Sierra no sigan cobrando el SOAT es que es muy jodido porque si usted vamos a suponer que usted salió en su vehículo como me pasó a mí hoy el día del pico y cédula y resulta que ocurre un accidente entonces hay dos cosas si usted no tiene el SOAT ¿cómo se va a responder? si hay daños contra terceros y si también tiene vencido el seguro de responsabilidad civil contra terceros pues obviamente usted usted como dueño del vehículo o como conductor del vehículo sería quien entra a responder patrimonialmente por los daños que usted le cause a terceros ese es el problema que usted daña su vehículo vaya y venga pues usted asume su responsabilidad pero si genera daños a terceros es decir heridos fallecimiento de personas muerte de personas o el daño de otros vehículos eso lo tiene que asumir usted si no tiene la protección de dos el seguro obligatorio que es el SOAT y el seguro de responsabilidad contra terceros entonces ese es un gran problema a mí todavía después de dos meses no me han podido aclarar si dentro de los créditos bancarios donde se paga la cuota del vehículo y se paga la cuota del seguro contra accidentes si esa cuota del seguro contra accidentes que pasa en ese sentido cuando se congela el seguro y la póliza sigue operando nadie me ha podido responder esa inquietud no sé si con eso quedamos claros Pedro Santos bueno ya nos preguntó sobre eso Víctor de Jesús Galvin nos dice doctor si la última instancia de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez dictamina enfermedad de origen común a qué tiempo puedo volver a pedir la revisión y si es ante colpensiones gracias cuando usted le hacen una calificación de pérdida de capacidad tiene después de un año después de transcurrido un año puede volver a pedir la recalificación y puede incluir también algunas dolencias u otras enfermedades que hayan surgido durante el tiempo hay veces no las incluimos y resulta que usted lo que está calificando de mango rotador túnez del carpo pero también tenía otras afectaciones que usted no incluyó dentro de esa historia médica listo y eso se puede sumar para la calificación nos dice Mariani Velázquez buenas tardes doctor soy independiente no he podido trabajar no he podido pagar la EPS hace dos meses no me atienden en la EPS qué debo hacer debo pagar los meses atrasados o pago solo mayo para poder tener nuevamente el servicio de salud ya que me dice aquí ya que me han negado los servicios no le pueden negar los servicios la salud es un derecho fundamental a usted no le pueden negar María Velázquez los servicios de salud porque hay una protección al derecho a la salud si usted es independiente y se puede ir poniendo al día pues vaya hablando con la EPS para ir pagando o si no busque entonces de manera alternativa entrar al régimen subsidiado que eso es lo o sea usted pasa de un lado al otro no es que quede en el aire solo que en el régimen subsidiado a usted no le pagan incapacidades que quede eso muy claro si no la están atendiendo puede acudir a la acción de tutela y buscar con la EPS tratar de buscar una negociación para pagar los periodos de salud como independiente eso lo puede hacer o buscar otra alternativa para afiliarse a través de empresas o agremiaciones que hacen este tipo de trabajo si quiere puede comunicarse con nuestra asistente Diana Lugo y ella le puede dar alguna orientación sobre este tema en particular marcándole al WhatsApp o escribiéndole 301-786-9136 301-786-9136 hay tantos televidentes que no sé si vamos a alcanzar a desarrollar los temas vamos rápido acá para poder para poder pero me gusta que me escriban porque esto es tu tema es nuestro tema tu denuncia es nuestra denuncia y la solución la construimos entre todos así de sencillo también estaba Humberto Pérez Ramírez nos dice doctor Juan Carlos lo felicito por el programa estoy a diario con usted quiero hacer una pregunta estamos en nuestras casas hace 45 días y yo salí hoy y sentía hoy como un alivio hace falta salir somos personas mayores serás que tendremos que que ver tendrá que tendremos alguna ayuda del gobierno o qué pasará señores usted tiene que buscar las ayudas que existen tenemos entendido que hay una devolución del IVA para las clases menos favorecidas tenemos entendido también que hay unos subsidios de la alcaldía de Medellín otros de la gobernación otros del gobierno nacional ustedes como personas mayores si no manejan las plataformas virtuales busquen al nieto busquen al hijo busquen al vecino busquen al amigo que manejen las plataformas y empiecen a buscar el modelo de ayuda que se acoja a las personas de la tercera edad y dependiendo de los vulnerables que son ahí van buscando la ayuda Jairo Alonso Espina nos dice saludos Jairo Alonso muy buenas tardes un saludo gracias Carlos Fernando Pineda Monsalve nos dice ley de insolvencia que debo hacer hay dos formas de ley de insolvencia esta una para personas naturales no comerciantes personas naturales no comerciantes que tenga más de dos deudas es decir deberle a más de un acreedor puede acogerse a la ley de insolvencia personas naturales no comerciantes si usted quiere yo lo puedo poner en contacto con una abogada que maneja el tema se llama Beatriz Arango Nieto escríbanos al correo granciudadmedellin arroba gmail punto com le repito granciudadmedellin arroba gmail punto com pero de estos temas nos propuso también el doctor Manuel Ballesteros y nos dijo lo siguiente para que entremos entonces de una vez en materia sobre los temas que nos han propuesto nuestros seguidores nuestros invitados y nuestros televidentes porque la idea es que su denuncia es nuestra denuncia y la solución también él nos dijo lo siguiente sobre este tema dijo Juan Carlos cuando le dije que tema propones porque estoy pidiendo que propongamos los temas que aquí la agenda la hacemos entre todos nos dijo Juan Carlos decreto 560 esto es para empresarios ya no es para personas naturales hay dos insolvencias la de personas naturales no comerciantes y las empresas los comerciantes dice decreto 560 párenle bolas se modifica la ley 1116 para los casos de las empresas que entren en cesación de pagos por efectos de la pandemia se suspende la ley por dos años se le otorgan facultades a las cámaras de comercio para actuar como jueces es decir hay unas gabelas para quienes tengan situaciones económicas difíciles hablemos de las empresas usted sabe que lo van a que muchos van a llegar quebrados dice él unos porque se quiebran de verdad y otros pues que están buscando el momento para presentarse como personas insolventes dice es para comerciantes y para personas jurídicas persona jurídica es la empresa persona natural somos las personas naturales no comerciantes hay otro tipo de insolvencia que se hace ante quien se hace ante unos consultorios de centros de conciliación que los hay en las universidades los hay en la cámara de comercio y muy importante que haya un abogado que sepa del tema que los acompañe en la insolvencia económica para persona natural no comerciante eso es borrón y cuenta nueva y es muy bacano porque usted empieza de cero otra vez y queda al día pues o al menos concilia con los acreedores dice Emanuel Ballesteros para cerrar este tema yo creo que si es muy bueno particularmente bueno que si que esta medida es sumamente importante correcto vamos al segundo tema el representante a la cámara León Freddy Muñoz nos dice hoy le dijimos a nuestros seguidores que tema proponen nos dijo propongo lo siguiente nos manifestó gratuidad en el internet pero yo diría gratuidad para todos gratuidad para todos complicado porque entonces si todo lo si todo lo miramos desde la gratuidad si todo lo miramos desde la gratuidad va a ser muy difícil porque entonces vamos a tener un país inviable lo que hay que buscar es el equilibrio quienes puedan pagar quienes no puedan pagar y entre todos como hemos dicho aquí todos nos tenemos que dar dice puede sonar vulgar la pela entonces León Freddy Muñoz propone gratuidad en el internet alfabetización digital y la educación digital ahí está en pantalla el representante a la cámara León Freddy Muñoz esto es lo que propone vamos a escucharlo aquí vamos a ver hoy a raíz del coronavirus se desnuda una realidad y es que tenemos una completa desigualdad en términos de conectividad a internet más de 20 millones de colombianos y colombianas no tienen ninguna posibilidad de acceder a internet y en ese orden de ideas pues los más afectados son la población más vulnerable el estrato 1 el 82% no tiene internet el estrato 2 el 67% no tiene internet y el estrato 3 el 52% no tiene internet aquí lo que tenemos que buscar es que la gente tenga conectividad y que tenga gratuidad eso lo tenemos que buscar los estratos 1 2 y 3 el internet tiene que ser un derecho fundamental ya lo ha dicho las Naciones Unidas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es lo que tenemos que buscar con esto y si buscamos ya que el internet sea gratuito que todo el mundo lo tenga pues tenemos que empezar a hablar realmente de una educación digital y flexible y una alfabetización digital la gente los muchachos hoy están utilizando las redes sociales el Facebook y el Whatsapp y esas cosas no utilizan el internet para educarse casi un 50% para hacer otras cosas lo que se utiliza lo utilizan es para redes sociales no para la educación entonces tenemos que para un proceso de alfabetización y otro de los procesos de alfabetización tiene que ser el uso del internet de una manera responsable y en esto los medios de comunicación cumplen una buena función por ejemplo las Facebook falsas noticias falsas que montan yo creo que tenemos que estar en un proceso realmente de educación y ahí tiene que meterse obviamente el colegio la universidad y los medios de comunicación yo creo que esos temas son de vital importancia en ese momento donde la pandemia nos obligó a confinarnos y a trabajar de manera virtual gracias doctor Leonfredi Leonfredi Muñoz representante a la cámara ahí estaba gratuidad extractos 1, 2 y 3 o sea no todos no todos les tengo otro dato pues sobre ese tema de conectividad porque yo escucho a los oyentes les tengo ese dato vamos a mirar aquí ya vos estuvimos buscando acá para hablarles de ese tema bien bacano que me pasó hoy bueno vámonos con este tema reconocen esa empresa claro Tigo y Movistar las conocen bueno resulta que nosotros aquí ustedes ven que estamos haciendo teletrabajo y a veces la imagen se congela y tenemos dificultades y entonces yo hice el ejercicio después de hablar con Aldrin García de la empresa Totus quien hace nos ayuda en la parte operativa hemos comprado tarjetas especiales para el computador hemos hecho de todo y yo dije pues bueno va a tocar comprar más megas o yo que se llamo yo y entonces le dicen yo estoy en Tigo correcto hay unos que están en claro y tal pero eso es por todos lados entonces uno le escribe a Tigo y tal tal me dicen es que lo tenemos en turno número 35 para atenderlo o sea entonces se las pasan haciendo una competencia entre ellos ofreciéndole a uno plataformas familiares que para la empresa que para una cosa y ahora que los necesitamos no que nos regalen ni siquiera tienen la cortesía o la planta de personas necesaria para podernos atender Tigo, Una y Movistar bueno en el caso de Medellín se mueve mucho Tigo y Claro entonces uno tiene que decir antes de Moipa Claro a ver si se pellizca y decirle a los de Claro antes de Moipa a Tigo a ver si se pellizca y ya no les interesa entonces hombre aprovechen el mercado ayúdenos con el tema estamos trabajando con teletrabajo y nos serviría mucho señores Tigo y Claro que pues que hombres que están vendiendo hombres yo no sé cuál es el problema si es que no nos regalen nada hombre pero por lo menos el negocio ni siquiera está manejando bien el negocio muy complicada la cosa para Claro y Tigo acá seguimos saludando a personas que se conectan a Cairo Alonso Espina nos saluda lo mismo que Carlos Fernando Pineda ya lo habíamos saludado Margarita Duque muy buenas tardes amigo Juan felicitaciones por tan excelente programa Luz Estela Vélez Acevedo nos dice buenas tardes Alejandro Hurtado Murillo doctor muy buenas tardes le hago una consulta es correcto que la ARL me rebaje el auxilio que me venía otorgando hace tres años por accidente laboral se basan en que no les presenté incapacidad en un periodo de ocho días y la respuesta es que es que no hubo continuidad de la misma compañero Alejandro las incapacidades usted tiene que estarlas reportando tiene que estarlas reportando porque si no no se las pagan al empleador a la ARL y a la EPS usted tiene que estar en comunicación y llevar la documentación si es negligencia suya usted no puede pretender que la ARL le cumpla ojo con eso a usted también le asiste una responsabilidad y perdone que esto suene como a regaño pero nosotros también si estamos tramitando la incapacidad tenemos que ir a la EPS o a la ARL o al fondo de pensión si nos piden un documento llevarlo si es con el empleador decir al empleador facilíteme esto eso tiene que ser la comunicación porque si no no le pagan las incapacidades y el empleador después le va a decir usted por qué no vino a trabajar si no tenía incapacidad y tiene la posibilidad de decirle lo pueden hasta despedir es que usted nunca me trajo incapacidades entonces ese es un problema así que Alejandro más bien comuníquese con la ARL y siempre busque la continuidad con el médico tratante para que le renueven esas incapacidades porque al haber esos huecos o esos baches se entiende que usted puede volver a la empresa despilas con eso Margarita Duque nuevamente Jorge Restrepo nos dice buenas tardes Juan Carlos Jorge usted me dice que salude a su hija mándeme el nombre de ella para saludarla que sé que estudia en sabaneta y un abrazo para ella también Humberto Pérez Ramírez nos dice doctor gracias por su respuesta pero acaso el subsidio del programa de los adultos mayores Colombia Mayor es una ayuda del gobierno acaso no es un programa del estado colombiano es que lo mismo Colombia Mayor es un programa que existe hace rato pero estamos hablando de otra clase de programas Humberto es otra clase de programas que hoy estamos por la contingencia hay una serie de ayudas que se están dando usted tiene que buscar cuál está a su medida es lo que yo le estoy diciendo no que no existe antes estoy diciendo que existen otras alternativas Álvaro Álvaro nos dice buena tarde ¿de qué parte se emite la señal? de Gran Ciudad bueno por Facebook entonces usted se mete a Facebook y nos sigue como Gran Ciudad Juan Carlos Hurtado si se perdió el programa se mete a Gran Ciudad Juan Carlos Hurtado en YouTube y ahí nos ve y si está afiliado en Canal CNS Televisión por Cable ahí está Medardo Antonio Pérez también nos había dicho algo nos había propuesto Medardo que hablemos de los seguros ya dije Medardo que hay una gran preocupación sobre el SOAT y sobre los seguros de los vehículos porque si hay un accidente entonces si nos congelan si no nos cobran el SOAT ¿quién responde? y si no pagamos el seguro de accidentes contra terceros ¿quién responde? ahí me queda la inquietud Medardo Ana Cecilia Ollos Castro nos dice Juan Carlos saludos desde el estadio gracias compartan esta transmisión denle me gusta y suscríbase esto es un programa de ustedes de todos aquí no soy yo solamente estamos desde todos Mauricio Alejandro Hernández como vea que yo leo los mensajes de todos y les doy importancia Mauricio Alejandro Hernández nos dice buenas tardes Mario Valencia si en la empresa que laboro empezaron ya sus servicios las personas que tenemos restricciones médicas podemos estar laborando ya que no nos llaman a trabajar si usted está con restricción y su médico tratante ojo con esto usted le pregunta a su médico tratante tengo restricciones ya la empresa abrió ¿debo volver? es el médico el que le debe dar a usted es el criterio médico el que le debe decir a usted cuando volver a la empresa porque si usted no vuelve a la empresa el empleador va a decir es que no volvió y el empleador va a tener la razón para poderla despedir o suspender Jorge Iván Restrepo Jack Davidson un saludo Juan Carlos desde San Antonio de Prado Adriana Ramírez tengo esa misma duda ¿cuál es Adriana? de esa mire es que yo le explico si yo tengo una restricción laboral por concepto de estas enfermedades que hoy son de la población vulnerable llámese diabetes llámese hipertensiones no sé si hay unas condiciones y el médico yo le tengo que preguntar al médico tratante doctor pedirle una cita o llamarlo o escribirle por correo doctor yo tengo una restricción puedo ir a trabajar ya reabrieron la empresa con restricción médica el médico es el que me dice no puede entonces doctor emítame por escrito eso que usted me está diciendo para yo llevárselo al empleador porque si no el empleador le va a decir abandono del cargo y esa es una de las causales para el despido y ahí no le va a aplicar la estabilidad laboral reforzada ese es el problema que yo veo aquí realmente con ustedes bueno vamos a la primera pausa en Gran Ciudad Pedro en Canal CNC en Canal CNC primera pausa Gran Ciudad Ciudad con esta campaña si me pagan pago lo que está buscando la Administración Municipal es que nos colaboren que no vayan a dañar la cultura de pago que han tenido los ciudadanos de Itagüí y los empresarios de Itagüí que es una cultura supremamente buena es un activo importantísimo que tiene la Administración Municipal y con lo cual se ha posibilitado poder conservar unas condiciones de inversión estables en el tiempo durante hace muchos años Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron parte de esta ayuda Antioquia es solidaria es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus en Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77 700 000 071 para donaciones en todo el país Dona ya la mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad una campaña coordinada por la Corporación Antioquia Presente de la mano con Fundación Saciar Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia Unidos Yo pensaba que lo del aire era un chiste pero en realidad es un tema muy serio Yo no sé por qué la ciudad se contamina tanto Podemos cambiar El futuro es ahora Es Valle de Abulgar Necesitan mejor aire Juan Carlos Hurtado Ochoa y su grupo de abogados Conformado por Exmagistrados y Exjueces lo asesoran en temas como Pensión de Vejez Invalidez Pensión de Víctimas por la Violencia Traslado de Fondos Privados a Colpensiones Derecho Laboral Despido sin Justa Causa Contratos que no corresponden con la Realidad e Indemnizaciones También Afiliación a EPS Riesgos Laborales y Pensiones Llámenos en horario de oficina 444-5314 Juan Carlos Hurtado Ochoa Verificar y evaluar que los procesos institucionales contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la organización es nuestra razón de ser Transparentes Así Somos en el Hospital Hospital General de Medellín Con esta campaña Si me pagan pago lo que está buscando la Administración Municipal es que nos colaboren que no vayan a dañar la cultura de pago que han tenido los ciudadanos de Itaúí y los empresarios de Itaúí que es una cultura supremamente buena es un activo importantísimo que tiene la Administración Municipal y con lo cual se ha posibilitado poder conservar unas condiciones de inversión estables en el tiempo durante hace muchos años Gracias por estar con nosotros seguimos en directo oiga tengo tantos temas y tanta gente escribiendo pero los televidentes son lo primordial entonces vamos a responder las inquietudes de los televidentes y después miramos y abordamos todos los temas que tengo María Valencia nos dice Adriana Ramírez no podemos estar en licencia no remunerada por siempre además no nos están pagando es que la licencia no remunerada usted la tiene que pedir si no estoy mal y la memoria no me falla hasta por dos o tres meses usted no va a pedir una licencia no remunerada indefinida y quien la pide es el trabajador no el empleador correcto hable con su empleador hable con su empleador listo nos dice también escucha es mucha gente escribiendo luna giraldo nos dice felicitaciones que programa tan importante hemos salido de muchas inquietudes claro los temas su tema es nuestro tema su inquietud es nuestra inquietud la solución la construimos entre todos María Valencia bueno Malú Villepes Juan Carlos felicitaciones excelente Martin Group nombres nombres aquí es bacano y tal buen día una inquietud las personas que están en paz y salvo con data crédito pero tienen castigo que solución del gobierno ya les tengo la solución ya les dije estamos a un debate del Congreso de la República y a sanción presidencial el presidente debe sancionar la norma de borrón y cuenta nueva que quiere decir quienes están al día en los créditos pero están castigados en centrales de riesgo saldrán automáticamente de las centrales de riesgo quienes tengan deudas tendrán dos dos circunstancias o pagar durante un año que van a estar por fuera de las redes de las centrales negativas y pagar si usted no paga en el año vuelve y lo mete o seis meses dependiendo de los otros sectores que son los sectores del campo y empresarios listo Margarita Duque nos dice yo solicité el retiro de mi servicio claro hogar desde marzo y me respondieron que a partir de abril lo retiraban pero resulta que me están llegando las facturas normalmente debo pagar a sabiendas de que ya he sugerido el retiro en varias ocasiones ay dios mío pues yo no sé acuda acuda a una acción de tutela acuda a una queja ante la superintendencia de industria y comercio porque lo que le van a decir es que ellos mientras no le suspendieron el servicio usted lo siguió recibiendo y si lo siguió recibiendo tendrá que pagar entonces tendrá que buscar salidas para que definitivamente le suspendan ese servicio y no se lo sigan cobrando Víctor de Jesús Galvis correcto doctor Juan Carlos la empresa llamó a todos los que tienen alguna enfermedad preexistente y los dejó en casa trabajando pero por el médico laboral claro es que es con vigilancia pasa algo le dice venga a trabajar y usted tiene una preexistencia llámese preexistencia una enfermedad crónica y le pasa algo allá culpa patronal compañero y quien paga el patrón Mauricio Rúa buenas tardes sin sintonía gracias Mauricio Martín Grub Dios lo escuche amén claro que sí el ser superior es el que nos ayuda a todos nosotros vamos con otro temita vean lo que pasó hoy vean lo que pasó hoy vamos a mirar aquí a ver aquí está vean esa foto la tomé hoy esta mañana esa foto no sé si se la alcanzan a apreciar esa foto la tomé esta mañana fui a la oficina esta mañana a recoger algunos documentos y que encontré una larga fila edificio Coltejer sector bancario una fila grandísima ahí no se aprecia de pronto en la foto pero yo les digo no había el distanciamiento que un metro de distancia que una cosa que el tapabocas no todos estaban con tapabocas toda la gente estaba apiñada no había nadie del sector bancario del edificio Coltejer controlando la distancia no había nadie ninguna autoridad de policía ni autoridad sanitaria haciendo esas labores de descontaminación de la fumigación del gel no sé qué no había nadie allí no había nadie allí yo no sé cómo pretendemos es una cosa una cosa absurda los bancos no abren todo el día que por la restricción pero va la gente y se acumula ya y se aglomera y nadie controla entonces yo no entiendo esto es una cosa absurda si yo estamos hablando de edificio Coltejer Junín con la playa hora 10 de la mañana yo tomé la foto con cierta precaución para ganar porque la gente lo bravea uno por todo puso la paga de tinto me la foto ahí está la fila una fila larguísima que iba desde desde casi Maracaibo hasta hasta la playa una fila larguísima por todo Junín para el tema bancario y todo el mundo apiñado y sin control hombre así así se contagia el que sea y los bancos no abren sino durante determinado horario y nadie controla eso por un lado por el otro estaba yo me sentía yo soy un conversador y más cuando uno estaba en aislamiento sale uno a hablar como si hubiera estado secuestrado hablando con con los policías estábamos ahí que valga la cuña estaba en café tostado ahí tomándome un café y yo analizando la vaina es que uno como periodista y abogado uno empieza a hacer lo que llaman por ahí etnografía mirar analizar investigar los comportamientos de la gente y eso nos sirve como noticia ahí está la foto de Junín y entonces pasaron los policías nosotros ahí están yo bueno como va este tema la cuarentena y los policías no hermanos aquí la gente no hace caso aquí falta mucho autocuidado pasó un señor sin mascarilla lo pararon hágame el favor muéstrame su cédula listo sí pico y cédula perfecto cumple con el pico y cédula hermano el tapabocas ah no es que lo tengo acá en el bolsillo socio pero es que eso no es para tenerlo en el bolsillo yo le decía al policía con mucho respeto porque el policía para qué siempre tenemos la fama de que el policía es atacando yo lo vi a ellos de una forma muy pedagógica hey socio el tapabocas otro policía o la policía tiene hoy la posibilidad de venga le voy a aplicar el comparendo hermano le voy a aplicar el comparendo no le aplicó el comparendo le dijo pedagógicamente hombre el tapabocas lo sacó del bolsillo el señor pero es que para que te lo pongas lo sacó volvió y lo guardó y siguió y yo la con los policía no hermano así no podemos gente sin tapabocas por todo el centro de medellín y puse un ejemplo que suena feo pero a veces con lo feo y con lo coloquial aprendemos todos eso es como quien compra un preservativo y pretende protegerse de una enfermedad venérea o pretende no concebir un hijo por protección bien sea en un caso o en el otro pero usted el preservativo lo tiene en el bolsillo y no lo usa donde lo debe usar y pretende que no haya un contagio ni haya procreación por cuenta de ese preservativo en el bolsillo más o menos es un ejemplo por otro chavacán pero es así yo no me gano nada con el tapabocas en el bolsillo solo como para para el visaje cuando me pare la policía eso no tiene o sea nos queremos más vivos pues y no somos ningunos vivos porque como le decía yo a la policía nada nos ganamos quienes nos cuidemos si quienes no se cuidan están generando el problema o sea nada que hacemos yo no me gano nada con un tapabocas con otra persona contagiando al resto nada nos ganamos con eso entonces ahí tema centro de Medellín si que se reactiva el comercio muy bacano me llamó la atención a mi me gusta mucho les recomiendo esto es nota de farándula el restaurante Versalles en Junín restaurante que tiene como 60 años ahí cerca al parque de Bolívar las empanadas argentinas deliciosas el arroz con pollo ni se diga arroz de camarones no es costoso para el producto que ofrecen los almuerzos deliciosos le dan a una copa de helado mejor dicho Versalles yo decía tan rico hombre no poder volver a Versalles y pasé y estaba abierto pero con un letrero de domicilios están atendiendo domicilios y por una ventana ahí como por una vitrina si uno va a comprar un pastel o va a comprar algo se lo dan y ya comida más elaborada a domicilio Versalles entonces son cosas que uno dice a veces está reactivando la economía y con toda la precaución el personal con toda la bioseguridad nota de farándula luego de este paréntesis Germán Guerrero Martínez nos dice buenas analogías verdad usted con el preservativo y es que me pegaron una venerea 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 o porque porque mi pareja ahora ya me dice que está embarazada tenía el preservativo en el bolsillo bueno o un Bernardo Antonio Pérez Guisá dice Juan que hay del cotarro político del cotarro político le cuento lo siguiente don Bernardo que yo sé que hay gente que le gusta también la política primero varios concejales de Medellín están muy incómodos o están muy enredados con el tema de las sesiones virtuales dicen que eso se vuelve lento que es muy berraco sesionar por sesión virtual que con el plan de desarrollo han tenido dificultades para algunos concejales como Alfredo Ramos dicen que al plan de desarrollo le faltan muchas cosas que no es muy claro así que alcalde Daniel Quintero revise que es lo que están pidiendo los concejales que no son de coalición a través de Alexander Flores que es su concejal de coalición y a través de Luis Bernardo Vélez eso están diciendo por los lados de asamblea tengo entendido lo que pasa es que hombre Menardo no está políticamente no han pasado muchas cosas porque como todos los políticos están es por las redes entonces uno no se da ni cuenta que hacen entonces le mandan una invitación a uno para que uno vea debates de tres horas por YouTube y entonces eso se vuelve a ver ser muy complicado muy complicado pero eso es más o menos lo que está pasando el alcalde pues tiene gran favorabilidad ahora por el tema del COVID-19 el manejo que le hemos dado en Medellín pero también hay una preocupación que nos la envió el colega Juan Carlos Velázquez Estrada y es que ya el metro de Medellín otra vez está llenando mucha gente entonces también que haya control en eso lo otro que se está manifestando es que en el área de comunicaciones de la alcaldía de Medellín habían creado unos grupos de WhatsApp para los medios como tres grupos distintos y ayer nos mandan una mesa es que ya no va a estar en los grupos que vamos a crear un grupo nuevo que este si va a ser de verdad bueno no entiendo el área de comunicaciones María Valencia nos dice las restricciones mías son indefinidas solo que él dice que no me va a llamar enferma pero entonces usted María Valencia le va a decir a su jefe jefe si usted no quiere que yo vaya a trabajar porque usted me quiere cuidar entonces ojalá mándeme eso por escrito porque el día o grábele yo no sé porque el día de mañana le va a decir que usted no asistió y entonces la carga de la prueba va a ser para usted listo vamos con otro tema nos preguntó otro tema que nos propusieron acá es las universidades privadas son un negocio o son realmente o tienen realmente la voluntad de educar hoy esa es la polémica porque hay universidades sumamente costosas que no quieren reducir el costo de las matrículas ni de los semestres entonces Guillermo Mejía vamos a ver si encontramos al doctor Guillermo Mejía por acá el doctor Guillermo Mejía nos dijo Juan Carlos yo quiero opinar sobre ese tema quiero opinar sobre si las porque las universidades privadas pareciera que solamente les interesa la plata dice Guillermo Mejía vamos a escucharlo acá hola Juan Carlos hola mucho gusto sí señor hombre sobre el tema de la universidad privada y la crisis por la que están pasando actualmente pues hay mucha tela para cortar lo primero que hay que decir es que si en alguna actividad en Colombia se nota se ve clara la estratificación la estratificación social es en la universidad privada por las matrículas una matrícula por ejemplo en la universidad de los Andes ¿cuánto vale? para derecho en un semestre vale 18 millones 18 palos en la Javeliana vale 13 en el Rosario vale 14 en el ICESI de Cali 9 millones y medio en el Cediac y Medellín 9 millones y medio en el AFIL 9 millones 600 en la cooperativa y ahí empieza a bajar ya el estrato social un semestre en derecho vale 4 millones en el autónomo vale 3 millones 200 y en el tecnológico 2 millones 214 mil eso te indica que hay una estratificación social dura odiosa molesta no quiere decir que el que pague 18 millones en los Andes sea mejor estudiante o salga mejor preparado que el profesional que salga del autónomo que solo paga 3 millones 200 el semestre de hecho la universidad autónoma es quizá una de las que más magistrados en la rama judicial tiene no solo en los tribunales superiores sino en la Corte Suprema de Justicia y el otro tema es que el que tiene que ver con el ánimo de lucro de las universidades privadas las universidades privadas no pueden tener ánimo de lucro de acuerdo con la ley 30 de 1992 y aquí hay una gran cantidad pues de universidades que unas son fundaciones otras corporaciones que dicen no tener ánimo de lucro pero cobran 20 millones pero lo curioso es que no tienen ánimo de lucro pero las están comprando los inversionistas privados aquí hay una institución de educación superior en Colombia que la vendió la familia que la que la promovió y se la vendió a inversionistas norteamericanos entonces no van a venir a comprar fundaciones o corporaciones sin ánimo de lucro y aquí curiosamente aquí muy cercano de nosotros en el valle de Urra un inversionista privado compró una institución de educación superior hace poco entonces eso la pregunta que nos tenemos que hacer es realmente si tienen o no tienen ánimo de lucro porque nadie pone ni nadie invierte en un mal negocio o en algo donde no pueda sacar la plata el otro problema que hay que mirar y en estos momentos por la pandemia pues es que las universidades privadas han venido rebajando la matrícula y la pregunta es ¿por qué? yo creo y se puede abrir el debate sobre eso y es que hoy en día los muchachos que salen de bachillerato ellos primero están mirando y tienen una cantidad de información a través de las redes sociales cuáles carreras son aptas o no aptas para conseguir empleo cuando salgan y ven que hay una gran cantidad de egresados de universidades de distintas carreras que no tienen trabajo que se pasan mandando unas hojas de vida a las empresas al gobierno y nadie a quien le responde cuando hay otras posibilidades en tecnologías o en técnicas tipo los ingresados del SENA que pueden salir un mecánico por ejemplo de diésel o un conductor de una tractomula o de un equipo de construcción de carreteras de bulldozer o de aparatos de esos que se utilizan en la construcción de grandes obras públicas gente sumamente especializada y bien pagada entonces ya no es no es indecoroso ni ni tiene nada que ver con el ascenso social que no sea médico abogado ingeniero arquitecto sino que gana más plata el que está manejando por ejemplo una retroexcavadora entonces eso lo están viendo los muchachos y son más prácticos que nosotros entonces la pregunta que se debe hacer ahora es si esas universidades porque ya hay algunas que han mandado cartas al gobierno merecen que el gobierno les ayude que les dé la mano pero es que lo primero pues que hay que preguntar es bueno y cuánto pagan las universidades privadas de impuestos ¿y cuál ha sido su lado social? cero impuestos no pagan un peso de impuestos entonces la pregunta es bueno y entonces esos excesos de liquidez que los hacen ¿dónde van? pues están algunas lo han invertido en acciones otros las han invertido en propia raíz y algunas lo tienen en los bancos en CDT que la saquen entonces la pregunta es si es o no oportuno que el gobierno no les ayude y lo otro es que muchos muchachos están yendo para el exterior muchos muchachos que salen de universidades y buscan en internet y ahí les ofrecen puestos bien pagados en el exterior en este momento hay 4.642 médicos colombianos en el exterior no debe ser porque están aburridos o los echaron de aquí les pagan dos salarios mínimos doctor ilegales no están bien colocados y recibiendo dinero en dólares en euros o en monedas duras que además pues eso le conviene al país en cierto modo porque llega la remesa pues no es bueno que la fuga de cerebros pero del otro lado la otra cara de la moneda es que están mandando dólares para Colombia en un momento en que Colombia está en una situación difícil por el precio del petróleo pero hay en el exterior 6.215.930 colombianos que pueden votar eso significa que es gente que está trabajando en el exterior ¿por qué? bueno muchas causas pero muchos de estos colombianos son profesionales que tuvimos que pagar en pesos colombianos algunos caros otros menos caros otros muy baratos sacar un profesional un ingeniero de sistemas un agrónomo un biólogo para que se vayan a trabajar al exterior eso es un desangre que tiene el país de manera pues que Juan Carlos que a mí me parece que sí vale la pena que demos este debate y si vale la pena que las universidades privadas paguen o no paguen impuestos o que o que abran un programa de becas y que tengan oportunidad los muchachos que no pueden pagar de estudiar pero que no les hagan bullying porque en el programa de Pilo que tenía el gobierno de Santos entraban estos muchachos del programa Pilo a universidades muy estratificadas y les hacían bullying no es que usted pertenece a los pobres entonces eso era para esos muchachos también un problema complicado de manera que el debate a mi modo de ver queda abierto yo creo que hay universidades que están cumpliendo una labor social importante privadas y que tienen matrículas accesibles las que son negocios ojalá el Estado le esclave los impuestos muchas gracias y un abrazo gracias doctor Guillermo Mejía que más sabroso universidades un semestre de 18 millones de pesos les voy a poner un ejemplo un semestre la Universidad Pontivicia Bolivariana puede costar 10 millones de pesos y cuando usted va a buscar trabajo le ofrecen dos salarios mínimos no se compensa a qué hora libra usted todo lo que invirtió en tiempo y en dinero yo no estoy diciendo que sea malo lo que pasa es que el tema de las universidades lo hemos visto como un tema de nivel social que es que si yo soy egresado de tal parte me van a dar más fácil el trabajo pero lo que él decía es bien importante ya lo que importa es la pertinencia de lo que estudia la capacidad de lo que estudia y no necesariamente la universidad la que hace el estudiante sino que el estudiante si es piloso y tiene ganas estudie donde estudie puede salir adelante yo estoy en la Universidad Autónoma Latinoamericana excelente universidad conozco la Universidad Cooperativa buena universidad conozco la Universidad Pontivicia Bolivariana he hecho cursos allá y me parecen que todas ofrecen cosas muy buenas en la institución universitaria de Envigado es uno el que tiene que tallarse para salir adelante y revisarse económicamente justifica meterle un montón de plata y como decía el doctor Guillermo se van para el exterior a trabajar a ganar en dólares y en euros y además a estudiar y a lograr unos muy buenos conocimientos ahí queda el debate y lo que más me preocupó las universidades privadas no pagan impuestos y ahora quieren pedir ayuda muy distinto a lo de Avianca porque es que el tema que estábamos hablando de Avianca y lo dijo Juan Gonzalo Benítez es que Avianca presta un servicio fundamental aunque la educación también lo es pero genera 14.000 empleos entonces ahí digamos que hay unas polémicas porque las universidades ya las han venido ayudando no les pobran impuestos que más ayuda quieren que esa nos dice por acá Martin Groh Estados Unidos 14.500 dólares mensuales esto es alrededor de 43 millones de pesos anualmente los senadores reciben alrededor de 174.000 dólares los líderes de mayorías y minorías el senado leiters alcanzan un salario bueno no sé qué crítica quiera hacer aquí don Martin Groh sobre el congreso de Estados Unidos frente al colombiano no sé acá se ganan 30 millones Beatriz Alasar Duque dice EAPIT no va a rebajar el valor del próximo semestre muchos universitarios no vamos a rebajar nada no van a rebajar nada entonces como es la cosa pues así es muy muy teso así es muy teso así es muy teso vamos a la segunda pausa en canal CNC canal CNC y seguimos acá en directo con todos nosotros con todos los televidentes más temas que había por acá Gran ciudad ciudad con esta campaña si me pagan pago lo que está buscando la administración municipal es que nos colaboren que no vayan a dañar la cultura de pago que han tenido los ciudadanos de Itagüí y los empresarios de Itagüí que es una cultura supremamente buena es un activo importantísimo que tiene la administración municipal y con lo cual se ha posibilitado poder conservar unas condiciones de inversión estables en el tiempo durante hace muchos años muchísimas gracias a todas las personas que hicieron parte de esta ayuda Antioquia es solidaria es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus en Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77-700-0000-071 para donaciones en todo el país dona ya la mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad una campaña coordinada por la corporación Antioquia presente de la mano con Fundación Saciar Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia Unidos Yo pensaba que lo del aire era un chiste pero en realidad es un tema muy serio Yo no sé por qué la ciudad se contamina tanto Podemos cambiar El futuro es ahora Es vaya a burlar Necesito un mejor aire Juan Carlos Hurtado Ochoa y su grupo de abogados conformado por exmagistrados y ex jueces lo asesoran en temas como pensión de vejez invalidez pensión de víctimas por la violencia traslado de fondos privados a colpensiones derecho laboral despido sin justa causa contratos que no corresponden con la realidad e indemnizaciones también afiliación a EPS riesgos laborales y pensiones Llámenos en horario de oficina 444-5314 Juan Carlos Hurtado Ochoa Verificar y evaluar que los procesos institucionales contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la organización es nuestra razón de ser Transparentes Así somos en el hospital Hospital General de Medellín Con esta campaña si me pagan pago lo que está buscando la administración municipal es que nos colaboren que no vayan a dañar la cultura de pago que han tenido los ciudadanos de Itagüí y los empresarios de Itagüí que es una cultura supremamente buena es un activo importantísimo que tiene la administración municipal y con lo cual se ha posibilitado poder conservar unas condiciones de inversión estables en el tiempo durante hace muchos años Gran Ciudad Ciudad Les tengo otro tema sumamente interesante vamos a ver cómo estamos aquí cómo vamos con los temas vamos bien o no aquí hay otro tema muy chévere y es que hubo un diálogo con el ministro de Hacienda sobre el tema de las ayudas cómo están ayudando el tema económico no sé qué y el diputado o ex diputado más bien Norman Ignacio Correa nos envió una información pero nos dijo que era de una de un asistente del gobierno es un abogado que es asesor de un empresario nos mandó un audio donde nos resumió en qué están las ayudas del gobierno nacional y cómo está el panorama económico Buenas tardes les voy a hacer un resumen del conversatorio que acaba de tener Jaime Alberto Cabal de Fenalco con Alberto Carrasquilla el ministro de Hacienda y todo su equipo de trabajo primero el ministro hizo un resumen sobre todo lo que ha hecho el gobierno de los créditos a través de las líneas para el empleo las líneas para el capital de trabajo las líneas para los independientes que ha funcionado muy bien y se está aumentando todos los días la de mano y que seguramente habrá nuevos recursos segundo el aplazamiento de las cuotas de dos a seis meses para el pago de las deudas con los bancos que no está bueno para el capital y o también en el interés que ha funcionado bien el aplazamiento del pensamiento para el impuesto de renta pasarlo de mayo a noviembre es interesantísimo para los que tienen mientras que tengan impuestos por pagar aunque les haya creado impuesto de renta a favor y se habló fuerte del subsidio a la nómina que es un esfuerzo grandísimo que está haciendo el gobierno para pagarlo y es bien interesante quien va a validar todo esto va a ser la UGPP a través de la pila en principio con información que empecemos a entregar de mayo 18 que debe ser la pila de esta primera quincena de mayo y los recursos dicen que lo estarán desembolsando la última semana de mayo yo sigo recomendando que esperemos los recursos para junio ojalá lleguen en la última semana de mayo y en cuanto a los requisitos que se han venido exigiendo aparecerán los formularios definitivos en el transcurso de esta semana se haya pedido que fuera la planilla del mes anterior no es requerida ya ojo con esto se incluyen dentro de los empleados los que tuvieran contratos suspendidos licencias no remuneradas licencias remuneradas disminución de jornada y de salario todos estos se incluirían si y solo si están trabajando durante el mes de mayo no pueden estar por fuera en este mes frente a este mismo tema de manera especial hay empresarios como personas naturales que no están incluidos en este subsidio todavía pero por lo que dijo el ministro lo están estudiando y lo van a incluir es muy factible que lo incluyan porque se habla de cerca de 336 mil comerciantes o empresarios registrados como personas naturales y que generan 258 mil empleos también está en duda lo de los empleados de las empresas de servicios a través de las empresas de servicios temporales porque están buscando la manera de cómo validar que si haya sido empleado de la empresa y que haya estado empleado durante el mes mayo o junio o julio de aquí para adelante los que tengan alguna cooperativa que les suministra a sus empleados todo se hará a través de la cooperativa no está claro todavía el tema para las empresas de servicios de empresas sin ánimo de lucro como los colegios las fundaciones no está claro todavía se le preguntó sobre el pago de la prima de junio y él dice que en principio ellos consideran que sí se debe pagar porque ellos ampliaron el subsidio de nómina para poder incluir el pago de la prima yo personalmente creo que algo se podrá hacer en un acuerdo con los trabajadores en los casos en los que se requiere de pagar esa prima en dos, tres o cuatro cuotas pero será un acuerdo aparte y se le preguntó por el tema del IVA sobre los arrendamientos que si eso se podría suspender y dijo que no que el gobierno está contando con esa plata dentro de todo lo que necesita para poder dar estos beneficios de los que estamos hablando y se le preguntó por la dimensión de prediales en los locales que han estado cerrados dijo que ellos en eso no se meten porque eso está dentro del resorte de los municipios los alcaldes bueno ahí está este abogado este abogado es un empresario un asesor jurídico Norman Correa fue diputado y fue quien nos mandó el audio por eso hicimos ahí pues con él la anotación sobre ese tema importante lo que dijo vea resumido que van a mirar van a ver ayudas en tema de nómina pero a quienes están con licencias trabajadores suspendidos pero que estén trabajando en el mes de mayo que van a revisar las personas naturales comerciantes o que hacen actividades comerciales que no estaban ahí para ayudas también también manifestó que no van a devolver en el tema de IVA en temas de arrendamiento fue lo que le entendí y que el tema de las primas de mitad de año obregar con los trabajadores a irlas pagando por cotas porque algunos empresarios no van a tener cómo pagarlas no van a tener cómo pagarlas Gran Ciudad análisis serio sobre los hechos más importantes que ocurren en nuestra región entrevistas con los protagonistas de la noticia informes especiales y crónicas basadas en la investigación diaria Gran Ciudad es dirigido por el periodista Juan Carlos Hurtado Gran Ciudad Ciudad ¡Gracias! ¡Gracias!